Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando llegaron un fotógrafo y dos reporteros de Zócalo Saltillo a Puente Moreno, con el objetivo de captar en la lente o audio algún fenómeno paranormal, pues esa madrugada, según testimonios, los seres se hacen presentes. De fondo, las tumbas y los árboles de gran tamaño que se movían al ritmo del viento. Un ruido constante del tren se escuchaba. Las personas esperaban a que pronto viniera por las vías. El tren se acercaba a gran velocidad, se escuchaba. El silbato anunciaba su paso. Sin embargo, el tren no apareció. Un ambiente tenebroso se palpaba. Los visitantes captaron las imágenes de tumbas arregladas y las veladoras prendidas. También del pirul en donde se aparece la mujer de blanco. Ante este fenómeno, dicen los expertos, no todas las personas pueden apreciar o captar las almas. Son ellas quienes escogen ante quién aparecer. Los espíritus que son vistos en Puente Moreno piden agua a quienes se topan con ellas durante las madrugadas. Se trata de un fenómeno que se aviva aún más en Semana Santa y el 5 de octubre, fecha en la que ocurrió el fatal accidente. VIVIANE